Cuando la mente es abierta, el ingenio es elevado Y te mantienes arriba, si trabajas con cuidado En la historia de un amigo, que se mueve al otro lado Muy conocida una huerta, un rechizo muy querido He pensado en retirarme, me fui a pegarme un buen tiro No sabía que me esperaba Y agarrando mi camino Son las cosas del destino, amigos te dan la espalda Poco tienes, poco vales, no conviene si se marcha Pero hoy me mantengo arriba Buen trabajo, me dio el karma Sus eventos importantes a lo grande se festejan Muy fino y muy bien vestido El estilo que maneja Y me quinceando las guitarras Alegre así se festeja El modelo es un Mercedes Para el tiempo no les vino Escuchando a los Migueles Tanto de un Pepino Alegre así se divierte Con socios y con amigos Les recuerdo a los presentes La familia es lo primero No lo dure que yo quiero Trabajo y mucho dinero Bien firme y soy de la puerta Así da lo a mi refiero No lo dure que yo quiero 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 No lo dure que yo quiero